Música Está conmigo un chac. A ver señora, ¡los otros! ¡Mate a los otros! Nada, nada, tengo que ir otro en el caso. No, ni uno, eh. Es que ha dejado al gombo y abrido por mí. Bueno, vale. Que no me suelta, eh. Abre taquillas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Está agachado! Si está dentro del muñeco a nivel hielo de golpe, ¿te hace daño o lo rompe? Te hace daño. Sigue campeando. Vaya campeona de cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena esta bolsa!